¡Hola chiquillos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos todos a este episodio de día martes! ¡Un nuevo review de LODGE! ¿Cómo están? Espero que estén todos muy bien. Acá hace bastante frío, pero no importa, no importa. Aquí estamos frente a todos ustedes. Lo primero, como siempre, es darle las gracias a cada uno de ustedes por darse el tiempo, chiquillos. Por darse el tiempo de estar ahí pendiente de los live, de los bait mail, de la buena onda. ¿Qué les puedo decir? De verdad que estoy bastante feliz con todos ustedes. Así que, bacán. Se los agradezco enormemente, chiquillos. También, por supuesto, saludar a todas las personas que nos están viendo. Y obvio, obvio que mandarle un gran saludo a mi propia comunidad de BAPE acá en Chile. A mis grandes amigos, creadores de mods, RevistBAPE. A las tiendas, páginas web, Alquimistas y Colmeter. Ayer vimos, chiquillos. Ayer vimos este gran líquido de caramel macchiato que, wow, prometió, prometió bastante. Me recordó mucho a esa bebida. Y hoy, como el día está de lado, chiquillos. Estamos en otra onda. Y queremos probar algo distinto. Mira, no voy a callar. Porque de la mano de Capella me llega, pam, 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 pum. Este vainilla blueberry costard. Así que, wow, wow, wow. Qué mejor opción para el día martes. Así que me voy a sentar. Les voy a contar de qué se trata. Y venimos a ver la cajita. ¿Qué les parece? Capella, siempre Capella. Impresiona Capella. La verdad que los líquidos que hemos probado me han dejado bastante, bastante contento. Y como se los contaba, el día está bastante frío. Y uno se quiere quedar como en la casa, comiendo algo rico. Y creo que esta es una muy buena opción. Porque el líquido que vamos a ver hoy, chiquillos, habla de una vainilla costard con arándanos. Ahora recordemos que en Chile no conocemos muy bien el término costard. Es como, a ver, para que se hagan una idea. Es como un flan de vainilla tipo creme brûlée. Como por ahí va la sensación con arándanos. Así que creo que le da un enfoque bastante, bastante increíble. No perdamos más el tiempo, por supuesto, Lord Bake. Y vamos a ver el tiro, esta caja, porque de verdad se merece una muy buena revisión. ¡Pum! Cuando compren su vainilla blueberry costard les va a llegar así, mira. ¡Qué bonita presentación! Mira, podemos ver, de hecho, que es como un postre que se ve con el acústard, el arándano y los arándanos arriba. Me gusta bastante. Por supuesto que este líquido, como ya se los conté, es de la marca Capella. Podemos ver el nombre del líquido también y el gran símbolo. Y el líquido que vamos a ver hoy, por supuesto, está en un formato de 0 milígramos de nicotina. Antes que todo, por supuesto, recordarles que antes de usarlo hay que agitarlo. Si seguimos girando, por supuesto, dice concentrados Capella Flavors Ink. Y tiene como estas texturas que de verdad que lo hacen más interesante. Habla muy bien de la presentación y de la experiencia de la marca. Me gusta, me gusta bastante. Y aquí también, por supuesto, podemos ver los ingredientes que tiene, ya sea, ponte tú, el progenicol, la glicerina vegetal. Te habla también de los porcentajes de BG y PG. Te habla de la fecha de expiración. De que, por supuesto, este es un líquido, por muy rico, muy lindo que se vea, obviamente es un líquido para mayores de 18 años. También, por supuesto, este es un producto que no está recomendado para mujeres embarazadas ni en periodo de lactancia. Y tampoco mucho ojo, tampoco ha sido testeado en animales. Y esperemos que tampoco nunca lo sea. También recordarles esta información que está súper importante y me gusta. Me gusta, ustedes muy bien saben que para mí la información es bastante importante porque nunca está de sobra. Entonces dice, los ilíquids son una alternativa para los fumadores y no está recomendado para los fumadores. Es muy importante mucho, ojo, el vapeo es una alternativa para ayudar a la gente que fuma, ojo, y está dejando fumar. Si tú no fumas, ¿para qué vas a empezar a vapear? Es mejor darle esa alternativa a la gente que de verdad está sufriendo con esa adicción al cigarrillo. Si seguimos girando la caja, dice, Vainilla Blueberry Cozart, tu perfecta opción. Increíble, increíble. Y me gusta porque el logo está ahí, está ahí, está ahí, está ahí y está ahí. ¿Qué tal? Realmente muy, muy bueno. Y está tan bueno que, mira, mira cómo es la presentación. Entonces tiramos esto para arriba. Y ahí está. Vainilla Blueberry Cozart. Bastante sencillo también. Si seguimos girando, nos encontramos con esta información que dice, Mantener fuera del alcance de las mascotas y los niños. Debes tener edad ilegal para fumar, para comprar este líquido. Mantener también fuera del alcance de la luz del sol directa. Vapear es adictivo. Yo ahí no concuerdo muy bien. Creo que la nicotina es el elemento que lo hace adictivo. Y agitar bien antes de su uso. Capela, por supuesto, siempre presente. Y el líquido viene de esta forma. Me encanta esto que te vuelva a repetir los sabores de los líquidos. Acá. Creo que aprovecharon muy bien los espacios. Y miren, chiquillos. ¿Qué tal? Bonito, bonito. Se repite exactamente lo mismo que la caja. Todo, pero más resumido, ¿no? Está bastante, bastante bueno, chiquillos. Me gusta, me gusta. Y creo que se me dio un detalle. Se me dio un detalle que, mira. Premium y líquidos. ¿Qué tal? Con las letras doraditas, con negro. Increíble, padre. Increíble. Y está bastante bueno. La botella igual es un poquito dura. En comparación con otras botellas que hemos visto, esta me cuesta más hacer como presión. Pero son detalles nomás, pues chiquillos. Así que vamos. ¿Qué les parece si pasamos directamente? No perdamos más el tiempo. A ver. ¡Wow! ¿Cómo sorprende este custard con arándano y vainilla? En la prueba de olor del Lord Pair. Así que lo voy a abrir, ya que lo agité. Y lo vamos a ver inmediatamente ya para todos ustedes. Es un olor muy extraño. Es un olor muy, muy extraño. Pero es un olor a arándano, ¿eh? Pero es un arándano más ácido, lo normal. Rico. De todas formas, es rico, pero muy extraño. Ácido, dulce, la vainilla y el tema custard. En el tema del olor no lo siento por ningún motivo. Entra, es muy raro porque entra este olor entre ácido, entre dulce, al arándano. Me acuerdo también de masticar un arándano, como por ahí va. Pero es un olor bastante curioso, chiquillos. Pero rico. No es palagoso, no es pesado. No, es bastante liviano, bastante preciso igual. Está, la verdad, está bastante interesante, chiquillos. Esa es la palabra. Es un olor bastante interesante. Así que vamos a ver, por supuesto, cómo sorprende. Y vamos a ver si, en verdad, encontramos alguna nota de custard. Porque en el olor no encontramos nada. Así que le vamos a pegar una agitada más rápida. Y, por supuesto, que hoy lo vamos a ver en este gran mod, que es un SQ de TOTSA que me mandaron mis amigos de TROV. ¡GRANDE TROV! Y en este gran atomizador que es un TER DUAL COIL. Así que vamos a proceder a abrir la cap. Ya lo agitamos, pero lo vamos a volver a agitar. Y vamos a mojar estas coils que, se preguntarán, no son cualquier coils, ¿eh? Estas son las grandes, grandiosas charro coils que están, wow, 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 wow. Desde la península ibérica, por supuesto, que llegan a nuestro continente americano. Y, wow, de verdad que están bastante, o sea, es que me han dejado bastante contento. Y si tú no las has probado, por supuesto que tienes que ir a 4PAPE HOUSE, donde ellos las están distribuyendo. Y, wow, de verdad, wow, 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 wow. Están muy, muy buenas, chiquillos. Así que ya lo sabes, 4PAPE HOUSE, charro coils y mucho más. Dicho eso, vamos a mojar bien los algodones, para que podamos sentir si es que hay alguna matiz de este custard, de vainilla. Y le vamos a poner la tapita, lo vamos a dejar aquí para que lo puedan ver. Vamos a abrir la entrada de aire. Y antes de empezar, si tú no estás suscrito al canal del LORPAPE, no sé qué estás esperando. Porque, de verdad, está bastante bueno, es súper fácil de hacerlo. Y, obvio que es gratis, obvio, lo único que tienes que hacer es ir a bajito, apretar la campanita, suscribirte y vas a estar al tanto de todo lo que se llene. Porque esta semana, entre nosotros, se vienen bait mails, se vienen, uh, se vienen un millón de cosas. Así que ya lo sabes, suscríbete ahora ya al canal de YouTube oficial del LORPAPE. Ya, chiquillos, vamos allá. No perdamos más el tiempo. Pongámosle nomás. Pongámosle nomás. Pongámosle nomás. Wow. Lo único que voy a decir, sorprendente. Ya voy a ir allá. Pero el vapor, por supuesto, como Capella, siempre ustedes lo han visto y lo hemos revisado. El vapor sobresale de una forma realmente espectacular. Es un vapor rico, es un vapor denso. Es lo que siempre estoy buscando en un líquido. Ustedes muy bien saben. Y en el tema del sabor me sorprendió tanto porque efectivamente entra esta capa de costar. Pero es muy raro porque de verdad me acuerdo mucho de un yogur de arándano. Un yogur griego, un yogur denso. Es espectacular. De verdad creo que el arándano con la vainilla hace una mezcla genial. Y como entra esta capa costar de verdad lo hace un líquido absolutamente único, chiquillos. Y lo bueno también es que está todo muy balanceado. No al principio, cuando lo olimos sentíamos mucho más el arándano. Acá no, acá entra todo por igual. Entra la vainilla, entra el costar, entra el arándano. Creando, como ustedes muy bien saben, una sinfonía en el tema de los sabores. Y realmente está espectacular. Creo que ha sido una muy buena decisión haber probado este líquido en un día así como hoy frío. Está muy, muy bueno. Y ojo que no está tan empalagoso. Está realmente, chiquillos, muy, muy bueno. Así que, por todo lo dicho y por la caja, que ustedes saben que las cajas de capela son muy entretenidas. La botella también me gusta mucho, la combinación de colores. No me satura mucho al verla a la vista. Me encanta porque tuve la combinación entre el morado, el rojo, el logo también me gusta. El olor. Me pasaron esas varias cosas con el olor. El olor, lo encontré un olor bastante interesante. No malo. No lo encontré para nada malo, pero sí curioso. El tema del vapor también. Increíble, grande, denso. Acaladas cortas, un vapor muy grande. En el tema del sabor, efectivamente, me sorprendió. Porque encontré este postre de costa con vainilla, con arándano. Es espectacular. Y de hecho, me atrevo a decir que es muy... Es igual, en verdad, a la foto que sale así. A este postre, claro, cremoso, con arándano. Es exactamente igual. Y también está súper entretenido porque tiene estas... En cuenta estas matices de yogur. Ve yo, con estos, como se los contaba con este yogur griego, con estos yogur, que en comparación a los yogures normales, que son más líquidos. No, este es un yogur que tiene más cuerpo, ¿no? Que está más denso. Si te gustan los arándanos y si te gustan los postres, padre. No busques más que este vainilla blueberry custard es para ti. Por todo lo dicho, por supuesto, que le vas a poner... Un 9 de 10 del tema del olor. Por el tema del olor que cuando lo olí, me, me, me... Tuve emociones bastante encontradas. Si hubiese sentido mucho más el custard o la vainilla, hubiese sido espectacular. Pero aparece este olor de arándano. Muy interesante. Muy, muy ácido también. Bueno, el arándano en sí tiene su grado de acidez. Pero esto es... Es en extremo ácido. De todas maneras, chiquillos, recordarles, por supuesto, que los gustos en general y en el vapeo son totalmente subjetivos, subjetivos, subjetivos. Y la única forma que compruebes el sabor... ¡Pum! Es que lo pruebes por ti mismo. ¡LORD BAPE! ¡LORD BAPE! Me encantó. Me encantó el review. Me encantó a capela. He probado todos los líquidos. Y me falta probar este. ¿Dónde lo puedo encontrar? Chiquillos, no se desesperen que mis grandes amigos de Antovapora, cual les mando un gran abrazo. Lo tienen para ti. Y ojo que lo tienen a un muy buen pre. Ese chiquillo. Ojo ahí. Ojo ahí. No se asusten porque desde Punta Arena están despachando a todo Chile. Yo ya me empiezo a despedir. Espero que les haya gustado este video. Y no cierren. No cierren esta pestaña porque ahora vienen las grandes ofertas. Que les tengo preparados para todos ustedes. Y por supuesto la invitación a que se vayan a dar una vuelta a la página oficial del Lord B. Donde hay contenido elegido con pinzas para todos ustedes. Les mando un gran abrazo. Que tengan un excelente día martes. Y nos vemos mañana. Por supuesto. Por supuesto que nos vemos mañana para otro increíble, nuevo, alucinante review del... ¡LORD BAPE! ¡Chao! ¡Qué maravilla esto! ¡Lo voy a disfrutar todo el día! ¡Chao! 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 ¡Chao!